Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario La aplicación del supercómputo a la solución de problemas diversos. Este seminario es organizado por el Grupo de Ciencia e Ingeniería, Computacionales y el CNS. Hoy tenemos como invitado al doctor Edgar Lara, Lara, perdón. Quien nos trae el tema tamizaje virtual basado en la estructura y evaluaciones in vitro identifiquen al metotrexato y testosterona como inhibidores de la proteína arginina de minasa 4 PAD4. Bienvenido, doctor Lara. Gracias. Bien, pues, permítame, antes de cederle la palabra, me gustaría darles una breve reseña de él, si me lo permiten. El doctor Edgar Lara es médico por la Universidad del Valle de Bravo. Cuenta con una maestría en ciencias en biotecnología genómica por el Instituto Politécnico Nacional y es doctor en ciencias en biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional. Su línea de investigación se centra en el análisis e interpretación de datos clínicos, epidemiológicos, biomédicos y del área de las ciencias ómicas, aplicando técnicas de bioinformática. Está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social como investigador asociado. Además, cuenta con el reconocimiento del SNI nivel 1. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy les voy a presentar este trabajo que es reciente y en el que nos ayudamos con el uso de computadoras, de ahí el nombre de tamizaje virtual basado en la estructura. Y en base a la información que nos produjo la computadora, pudimos llegar hasta estudios in vitro donde identificamos dos medicamentos que actualmente se usan en la clínica para el tratamiento de diferentes enfermedades, como son el metotrexato y la testosterona, y donde se identificó que inhiben a esta proteína, la PAD4 o proteína arginina de Iminasa. Este trabajo lo llevó a cabo mi alumna actual de doctorado, Sofía Ruiz Hernández, y en la parte in vitro nos apoyamos con el doctor Julio Enrique Castañeda Delgado y otros colaboradores que mencionaré al final, y un servidor como el director del trabajo. Bueno, ¿qué son las peptidil arginina de Iminasa? Donde se encuentra el blanco farmacológico de estudio, que es la PAD4. Bueno, pues estas son proteínas que llevan a cabo modificaciones postraducionales que se conocen como la citrulinación. ¿En qué consiste esa citrulinación? Es en la modificación a través de la reacción de esas proteínas en un sistema biológico donde modifican el grupo guanidina de la arginina de las proteínas, donde las proteínas PAD se activan por el influjo de calcio y liberan amonio y adhieren un grupo cetona a las proteínas. Y esto pues altera la estructura de las proteínas, ya no son tan funcionales. Existen cinco isoformas de estas proteínas, la 1, 2, 3, 4 y 6, y todas están presentes en el humano. Y aquí les muestro cómo es la estructura tridimensional de estas proteínas. Como pueden ver, cada color identifica una proteína acá en la estructura tridimensional. Pueden ver que tienen una forma muy parecida. Por eso tienen una alta homología que va desde el 50 al 95 por ciento, donde la que menos se parece es la PAD 6. Ya en los análisis estructurales, esta es la estructura monomérica de las proteínas PAD y se conforma por dos partes principales, la parte carboxilo terminal y la parte amino terminal. En la parte carboxilo terminal se encuentran los aminoácidos catalíticos que son cisteína 645, histidina 471, asparagina 350 y asparagina 476. Durante el... dentro de los cuales los que en las publicaciones, los que indican diversos autores como importantes son la cisteína 645 y la histidina 471. Estas proteínas se expresan en diferentes tejidos dentro del humano. Por ejemplo, la PAD 1 se expresa en la piel, en la epidermis, en el útero y los folículos pilosos. Participa entonces en la diferenciación epidérmica y en la cornificación de la piel. La PAD 2 se distribuye en músculo esquelético, cerebro, vaso, glándulas, secretorias del páncreas, las células de Schwann o varios macrófagos. Y participa en la degeneración del citoesqueleto y es secretada por los neutrófilos. La PAD 3 está... también ahorita estamos estudiándola... participa en el tejido de la... también de la piel y los folículos pilosos y contribuye a la formación de los folículos pilosos. La PAD 4, que es la que se centra en nuestro estudio, participa en... en las células sanguíneas, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos y oligodendrositos, también en células cerebrales. Y participa en la regulación epigenética y en un proceso que... que ahorita se está estudiando bastante, que es la netosis. La PAD 6 se encuentra principalmente en útero y ovocitos y participa en el desarrollo embrionario desde las etapas de preimplantación. Entonces, como podemos ver, estas proteínas, debido a su amplia distribución en el cuerpo humano, pueden participar en diferentes enfermedades. Entonces, por eso tenemos aquí que la PAD 1 y la PAD 3 participan en alteraciones del tejido epitelial al modificar estas proteínas, las queratinas y filantrinas, que se expresan en la piel y que promueven las degradaciones proteolíticas, por lo que se asocia comúnmente a esta enfermedad, que es la psoriasis. La psoriasis, quizás han escuchado por ahí, pues es la formación de placas de la piel. Esto se debe a que hay un crecimiento acelerado de las células de la piel y no llevan el ciclo normal, que es de 28 días, que es en los que no padecen la enfermedad. En ellos, a los 4 días, el ciclo se renueva de la piel y por eso se están formando esas placas en nuestros pacientes que padecen psoriasis. La PAD 6, pues, si se encuentra en el útero, pues participa en infertilidad femenina y en mutaciones en la morfogénesis. La PAD 2, estas son las que ahorita tienen mucha importancia, porque participan en estas enfermedades, en Alzheimer, cáncer, artritis y artritis reumatoides. En artritis reumatoide, la PAD 4 generalmente se asocia al proceso de inflamación. La PAD 4, en estudios de asociación genómica, se ha visto que en poblaciones asiáticas desarrollan mutaciones y esas mutaciones se han asociado a la progresión de artritis reumatoide y a su susceptibilidad. Y también se asocian a este proceso que les mencionaba anteriormente, la anetosis, que es la destrucción de ADN por la descondensación de la cromatina, que acá se ejemplifica, y que este es un proceso del sistema inmunitario innato, pero que está alterado en esas enfermedades. En este proceso, en particular en la PAD 4, pues en artritis la PAD 4 promueve la citrulinación de las histonas que van a promover la descondensación de la cromatina, se va a extruir hacia el exterior ADN y esas histonas citrulinadas después van a ser reconocidas de forma anormal por las células del sistema inmune de memoria y va a producir estos autoanticuerpos, los ACPAS, que son característicos de la artritis reumatoide y ahorita forman parte del panel de diagnóstico. Quizás alguno si tiene un familiar, antes se utilizaba mucho el factor reumatoide y ahora se piden los ACPAS para el diagnóstico de la enfermedad, de la artritis reumatoide, ya que el 70% de los pacientes desarrollan estos autoanticuerpos y ya en estudios más detallados se ha observado que estos pacientes tienen incrementada la anetosis. Entonces, de ahí destaca la importancia de la PAD 4, además de que hasta el momento no hay fármacos que se utilizan ya en la clínica como inhibidoras de la PAD 4. Entonces, esa es la importancia de esta enfermedad y ahora está este enfoque para descubrir nuevas fármacos que se llama el reposicionamiento de fármacos, que es lo que nosotros hicimos en este trabajo y que es un reposicionamiento de fármacos, es usar fármacos existentes que ya tienen una indicación terapéutica pero que se pueden utilizar para otra nueva indicación. El ejemplo que quizás más que pueden conocer es el del Sildenafil o Viagra, que primero se utilizó como antihipertensivo, después se retiró del mercado por sus efectos adversos que se asociaban a infarto al miocardio, pero después en la revisión de los expedientes clínicos se vio que tenía este otro efecto y después se aprobó para el tratamiento de la disfunción eréctil. Y como ya se conocían la farmacocinética y la farmacodinámica y los efectos secundarios, pues pasó más rápido para esta nueva indicación. Bueno, este reposicionamiento, este enfoque de reposicionamiento de fármacos también ya se puede ayudar por medio de métodos computacionales. Y uno de ellos es el método basado en la estructura. Hay diferentes métodos computacionales para descubrir nuevos fármacos. Por ejemplo, el basado en el ligando. Estos basados en el ligando son los que ahorita se utilizan. Se están utilizando mucho para los... Les decía, los métodos basados en el ligando son los que ahorita he visto que se utilizan bastante en las aplicaciones de Machine Learning. Bueno, estos métodos computacionales pues son rentables, aceleran el proceso de descubrimiento de fármacos y si se utilizan en el enfoque de reposicionamiento, se puede avanzar más rápidamente a ensayos preclínicos y clínicos como lo hicimos en el presente trabajo. Entonces, en este trabajo se utilizó la estrategia de cribado virtual basada en la estructura para identificar potenciales inhibidores de la PAD4 a partir de información disponible en la base de datos de SYNC en la versión 12. Desde ese tiempo empezamos a analizar y con base de esa información pasamos a los ensayos in vitro para confirmarlos como inhibidores de la PAD4. Ahora les presento la metodología. Entonces, ¿en qué consistió el cribado virtual basado en la estructura? Pues primero se obtuvo la proteína del Protein Data Bank y se utilizó la proteína PAD4 con este número de acceso, el 4DKT, que tiene esta resolución. ¿Por qué se utilizó esta proteína? Porque además tiene un inhibidor selectivo de la PAD4, que es el TDFA. Hay más proteínas, pero esas proteínas tienen inhibidores no selectivos debido a que son muy parecidas las proteínas. Entonces, esos inhibidores en las publicaciones de esas estructuras se vio que inhiben tanto a la PAD4 como a las otras proteínas, pero estas proteínas se indican que este es un inhibidor selectivo de la PAD4. Y aparte se utilizó los ligandos que se obtuvieron de la base de ZIN, como mencionaba anteriormente, la versión 12. Ahorita ya está la nueva versión. Y se accedió al catálogo de solo ligandos del catálogo de los aprobados por la FDA. Pensando en el enfoque de reposicionamiento, se bajaron 3,170 moléculas. Estas moléculas se prepararon de esta forma. Del PDD, del 4DKT, primero se le quitó el ligando y se le adicionaron las cargas de gas Tager también al ligando y se adhirieron hidrógenos polares. Todo esto se hizo con herramientas bimformáticas, Quimera, Pimol y Autodoc. Después se hizo una búsqueda de coordenadas, que espero que alcancen a ver, que es como un cubo que produce el programa, donde se van a buscar las coordenadas X, Y, Z y también el tamaño de la caja, donde se va a hacer la simulación de acoplamiento molecular. Esto se hizo con Autodoc Vina, que es uno de los programas de Docking más citados actualmente, que nos proporciona una función de puntaje expresada en kilocalorías por mol y donde entre menor sea la energía de unión más negativa, existe la predicción de que el complejo ligando proteína es más estable. Entonces, este puntaje fue el que se utilizó como punto de corte cuando se hizo la primera simulación, utilizando este inhibidor, el TDPA. Los compuestos, pues, también se prepararon como ligando, adhiriendo las cargas de Asteiger. Para esto se hizo un programa casero, donde de forma automática se preparan todos los ligandos, adhiriendo cargas a hidrógenos, y después, ese mismo programa hace el docking de todos esos 3.170 en la caja que se determinó. Ya cuando se tuvo ese puntaje de Autodoc Vina, se combinó con estos dos puntajes, que estos son los puntajes antecesores a Vina, X-Core y X-Core. ¿Por qué se hizo esto? Esto se llama puntaje avanzado en el consenso, o clasificación por consenso, porque se ha visto que la utilización de varios puntajes en estudios previos, esta combinación predice mejor qué compuestos, al elegir, van a tener una función biológica ya en los experimentos por eso se utilizó el enfoque del puntaje consenso. Para analizarlos, se transformaron a puntajes Z, donde cada puntaje se transformó a media 0, media 0 y una desviación estándar de 1, y esto se analizó por medio de análisis de componentes principales. Y aquí me falta otro método que se utilizó, ya cuando se hizo este análisis, después a los mejores compuestos, se pasó a otro software de análisis, que se llama AUPOSOM, que analiza cómo interacciona el ligando con los aminoácidos circundantes en el sitio activo, eso se llama AUPOSOM, y que atrás de ese programa, aunque no es libre, indica el artículo que tiene Machine Learning, Support Vector Machines, ese se llama AUPOSOM, AUPOSOM. Entonces, ya cuando se obtuvo esa información, pues se procedieron a elegir compuestos con potencial inhibitorio de la PAD 4, para lo cual se diseñó para probar si sí inhibían a esta proteína, se hizo este ensayo donde se compró PAD 4 recombinante, y los potenciales inhibidores que se eligieron a partir de ese análisis, se incubaron a 37 grados centígrados, durante 30 minutos, la PAD 4 con el potencial inhibidor, como podemos ver aquí, y después se agregó este sustrato, este sustrato es parecido a los sustratos que utiliza la PAD 4, donde tiene argininas, y se incubó durante 37 grados, durante 60 minutos, y después se adhirió tripsina, la tripsina corta, donde reconoce a las argininas, y como este sustrato tiene un compuesto fluorescente, al cortar en esa zona, se libera el compuesto, y se puede medir a través de aparatos que miden la intensidad media de fluorescencia, en este caso utilizamos el Fluorescan, y a este rango de medición se utilizó, y entonces, en caso de que la PAD 4 no esté funcionando, se asume que está citrullinando, como vimos en la primera parte, de lo que hace la PAD 4, si sí está inhibiendo, entonces se va a estar liberando el fluoroporo, y se van a observar estas curvas, de intensidad media de fluorescencia, en el eje de las X, y se mide a través del tiempo, durante 10 minutos, como podemos ver aquí, y entonces ya utilizando los controles, pues se puede ver si existe inhibición o no, entonces cuando está la tripsina sola, pues no está inhibiendo, cuando está tripsina con PAD 4, se observa la curva de esta forma, esto también nos llamó la atención, y ahorita lo estamos estudiando, porque parece que están compitiendo, estas dos proteínas, es la tripsina y la PAD 4, y cuando se adhiere el inhibidor conocido, se utiliza este como control, la cloroamidina, pues la curva es similar a la tripsina sola, entonces con esto confirmamos, que este ensayo sí funciona, para ver la inhibición de la proteína, y además, también se hizo un ensayo de citotoxicidad celular, ya que se identificaron nuevas mediciones, a partir del puntaje de vina, y ese se transformó a una constante de disociación, y en base a esa constante de disociación, se determinaron estas concentraciones a probar, donde se incluye la concentración actualmente, actuada en la clínica, y entonces, ¿en qué consistió ese ensayo de citotoxicidad celular? Bueno, pues se extrajo sangre periférica, de tres individuos donadores, aparentemente sanos, esas, las células sanguíneas, se separaron por gradientes de densidad, utilizando este compuesto, el Infropep, y se separaron estos dos tipos celulares, células mononuclares, y células poliformonuclares, y primero se evaluaron con, si eran células viables, con el azul de triptano, y después se procedió a hacer el cultivo celular con los compuestos, ya, el cultivo celular con los compuestos, les decía, se utilizaron diferentes concentraciones, para, en el caso del metotrixato, pues estas, leucoborina, y el enantato de testosterona, para el, la cloroamidina, se utilizó la concentración, previamente descrita, en el reporte de este compuesto, para, además, como control, se utilizaron células muertas por calor, y se analizaron en dos tiempos, las células mononuclares, y las células poliformonuclares, cuando se recuperó la suspensión celular, y se teñó con bromido, yoduro de propidio, estos análisis, estos datos se analizaron, en un fax canto, un citómetro de flujo, fax canto 2, bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? bueno, estos son los resultados del análisis, de componentes principales, que les mencioné, en los métodos que se hizo, y así es como se ve, entonces, aquí observamos, dos, dos grandes divisiones, en la parte gris, son los mejores compuestos, de, de acuerdo, al puntaje, al promedio, del, del escalado, de los puntajes Z, tomando en cuenta, los tres puntajes, esto es lo que se llama, el puntaje consenso, ¿no? todo esto, entonces, estos valores, están correlacionados, en lo que confirma, pues, que si son, son derivados, tienen una matemática, similar atrás, por eso se correlaciona, hacia estos cuadrantes, y separan muy bien, estos puntajes, a los mejores 20 compuestos, los dos primeros cuadrantes, si suman, la dimensión 2, y la dimensión 1, suman un 90%, de los datos, de la variabilidad, que hay en los datos, lo que indica que, estos, primeros dos componentes, si son, buenos, para distinguir, que hay en, en este caso, en los datos de, de puntaje, entonces, ya con eso, estos después, los analizamos, con el, con el software, de Oposon, que les mencioné, que produce, estas representaciones, de árboles filogenéticos, estas, este árbol, este árbol filogenético, nos dice, cómo se relacionan, cada compuesto, uno con otro, entonces, aquí hay, tres grandes grupos, donde, compuestos, con mejor puntaje, se, asocian, con compuestos, con un puntaje, no tan adecuado, en los, en los programas, de docking, es común, que cuando, si ya se, ya se tiene el docking, después se rankea, y se eligen, los primeros tres, o cinco, o diez, para analizar, pero, a veces, no están disponibles, para venta, como fue en nuestro caso, entonces, cómo podríamos elegir, haciendo este análisis, entonces, si no estaba, para venta, el mejor puntaje, elegíamos, aquel que estaba, dentro del grupo, aunque no estaba, dentro de los mejores, ranqueados, ¿sí? Entonces, para esto, nos ayudó, este análisis, y aquí muestro, los, esos compuestos, que nos llamaron, la atención, y que tenían, interacciones, de importancia, con los aminoácidos, del sitio activo, esto se puede analizar, dado que, este programa, Oposon, nos envía, un archivo, de, en formato de tabla, y nos dice, que, cómo están, interaccionando, los compuestos, y podemos, analizarlos, de esta forma, entonces, atrás, está, indicándonos, cómo están, teniendo contacto, con los aminoácidos, este, este análisis, entonces, para eso, utilizamos, este, representación, de filogenia, que vimos, en, en este, en este, ya, un análisis, más detallado, dentro de esto, en las estructuras químicas, se observó, que hay, en esos 3,170 compuestos, hay similitud, similitud estructural, entre, entre varios de ellos, uno, como pueden ver, este es el mejor, compuesto, mejor ranqueado, donde tiene, una estructura química, similar a otros, espero que alcancen a ver, esa estructura química, tiene, este, estos compuestos, el ácido glutámico, el ácido aminobenzoico, y el, los anillos, tirivina, entonces, es esta parte de aquí, y luego, ya, buscando, en la información, pues, se vio que, que, información FDA, tienen, por ejemplo, el mejor ranqueado, es el ácido fólico, que ahí, lo mencionan, como la vitamina hematínica, entonces, este tiene, una estructura, muy similar, al, metotrexato, ¿sí? Todo lo cambia, por un, su, sustituyente, que es en esta zona, entonces, por eso, tienen diferentes, sustituyentes, y hay otros, también, más parecidos, que se parecen, a, al, al ácido fólico, y otros, que se parecen, al, al, al metotrexato, pero que no, existía, información, entonces, por eso, también, se eligió, estos compuestos, esa fue otra forma, de ayudarnos a elegir, qué compuestos probar, en los estudios in vitro, aparte, pues, que, se sabe, que el metotrexato, se utiliza actualmente, para el tratamiento, del artritis reumatoide, pero ahora, con este análisis, podemos, inferir, que también, actúa, a través de la inhibición, de la, de la PAD4, aunque, todavía, faltan más estudios, eh, otro, que nos llamó la atención, fue esta estructura, el, la estructura, del ciclo, fenopeno, hidrofenantreno, que es la estructura, que contiene, eh, los esteroides, eh, que es esta estructura, de aquí, pero estaba, este compuesto, si estaba, así estaba, dentro de los primeros, tres ranqueados, no, este, de acuerdo al puntaje Z, entonces, por eso, nos llamó la atención, aparte de que, dentro de este grupo, también está, un cortico esteroide, que es la dexametasona, pero tiene otros, otros, sustituyentes, como pueden ver acá, pero tiene, se conserva esta parte, eh, ese esqueleto, ese, es el que, el que nos llamó la atención, y porque se parece al, a la dexametasona, y, pues, estaba, dentro de los mejores cuatro, y aparte, tienen, interacciones, importantes, con, los aminoácidos, descritos, para el sitio activo, como les, mencionaba, al inicio, ¿no? estos, las paragina, 350, sidina, 471, estos dos, les decía, que menciona, que son los más importantes, y esos, pues, siempre aparecen, aparte, de cuando, interactúan, con el, con, la cisteína, está en, a través de interacciones hidrofóbicas, que es como, se representan, estas, arcos, con barras, y, la histidina, a través de puentes de hidrógeno, y así es, como se ha descrito, el mecanismo de acción, de protonación, de la cisteína, 641, y, la histidina, 471, entonces, ya esto nos indicaba, que estos, eran los mejores compuestos, a evaluar, entonces, ya se pasó, ahora sí, a la inhibición, enzimática, entonces, si recordamos, eh, cuando, 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 inhibe, debe de estar, en la zona esta, ¿no? ¿Sí? Debe de comportarse la curva, durante el tiempo, en esta zona, entre mayor sea la intensidad, de, eh, mayor de fluorescencia, pues hay mayor inhibición, entonces, que vemos, que la, el metrotexato, pues sí, está inhibiendo, ¿no? Excepto, a dosis mayores, 10 micromolar, está en la zona, de no inhibición, ¿no? La testosterona, está, en toda esta zona, entonces, todas las, concentraciones, estas, están inhibiendo, la leucoborina, aunque es muy parecida, a la, a, es muy parecido, al metrotexato, pues no inhibe, ¿ven? todo está abajo, de la zona, de no inhibición, entonces, ya con esto, pues confirmamos, que estos, compuestos, si están inhibiendo, a la, a la proteína, PAD4, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahora pasamos, a, saber, si eran citotóxicos, y estos son, los histogramas, que produce, el, el, el análisis, del, en el, ImageJ, se produjeron, y, y pueden ver, entonces, les decía, que se utilizó, un control, positivo, que son células muertas, entonces, las células muertas, pues están fuera, de los histogramas, del patrón común, de los histogramas, entonces, si, si hay, si este, este histograma, eh, en las células muertas, si, si el compuesto, es, es citotóxico, estos, estos histogramas, deberían verse, en estas zonas de acá, ¿sí? Pero entonces, aquí este análisis, nos indica, que las concentraciones, aunque son, algunas mayores, que las que se utilizan, en la clínica, no son citotóxicas, en, polinformonucleares, a las tres horas, y, las células blancas, a las tres, y veinticuatro horas, entonces, estos compuestos, a estas concentraciones, no, para el caso del metotrexato, no son, no son tóxicas, pero si observan, observamos, que este medicamento, que es un inhibidor, ya conocido, de las PAD, si, produce, citotoxicidad, en las PBMC, PBMC, el, la testosterona, pues, tampoco, tampoco es citotóxica, la cloroamidina, sí, y son tres donadores, me faltó mencionar eso, este es donador uno, dos, y tres, a todas las concentraciones, entonces, las concentraciones, que ahora se determinaron, pueden ser útiles, excepto, la, la concentración mayor, del metotrexato, que no inhibe a la PAD4, entonces, aquí se pueden, de aquí podemos hacer, otro tipo de análisis, modificando la dosis, en la clínica, es lo que se me puede, se nos podría ocurrir, ¿no? En el caso del metotrexato. Entonces, ¿qué podemos discutir sobre esto? Pues, que el cribado virtual es útil, para identificar compuestos, y más, si se utilizan, los, los puntajes con censo, ya, y a los análisis, extra, como el análisis, de componentes principales, y el de contacto, con el aminoácido, nos, nos ayuda, a hacer, a hacer una mejor selección, de los compuestos, potenciales, para los estudios in vitro, y, y estos mismos análisis, ya, en análisis, más detallados, con otros PDBs, disponibles, estos, con, ya, con, compuestos, específicos, de la PAD4, pues, indican, que, que esas interacciones, que, que se predijeron, de esta forma, en el tamizaje, basado en la estructura, pues, se acercan, a lo que hay, en experimentos, en el caso, de estos, tres PDB, y donde, si intervienen, formación, de puentes de hidrógeno, esto, ahorita, lo estamos ampliando, con dinámicas moleculares, que es, donde estamos utilizando, el clúster. Sobre la, el metotrexato, y la lecoborina, pues, les mencionaba, por qué íbamos eligiendo, por las implicaciones, fisiofarmacológicas, que estos pueden tener, entonces, cuando se está, haciendo este enfoque, también, hay que pensar, cómo podría, utilizarse el medicamento, por ejemplo, ahí estaba, un antiemético, que era muy potente, pues, ese no, en base a la información, pues, de acuerdo a, acá, mi pensamiento médico, pues, no podría utilizarlo, como un inhibidor, de la, de la PAS4, porque ese, aparte, tiene otros, efectos adversos, ¿no? Pero, lo que sí nos llamó, la atención, fue, en qué se usaba, el metotrexato, y ya se conoce, el, el receptor, que inhibe, pero, se han descubierto, más receptores, que puede estar, interactuando, en los que puede estar, interactuando, este, este medicamento, y aparte, que un estudio reciente, este es del 2021, identificó, que el metotrexato, inhibía, a la PAS2, y a la PAS4, y por qué, se eligió, la leucoborina, porque aparte, de que su estructura, es muy parecida, al metotrexato, y el ácido fólico, este es, el antídoto, para, la toxicidad, por metotrexato, entonces, hay que estar pensando, en estos enfoques, de reposicionamiento, en base a la información, disponible, cómo se podría, utilizar, la testosterona, que estaba, dentro de, de los top 4, y, se eligió, en base, a, a que tiene, una similidad, estructural, con la dexametasona, que también, se utiliza, para el tratamiento, de la artritis reumatoide, pero aparte, tiene otros datos, interesantes, la testosterona, pues, sabemos que es, tiene mayores niveles, en hombres, y la artritis, se presenta, con mayor frecuencia, en mujeres, que en hombres, y, ya revisando, seguimos analizando esto, en, en las mujeres, pues, también se producen, cantidades, pequeñas, de testosterona, que son, son muy importantes, para, para diferentes funciones, biológicas, del, del, del cuerpo, pero, esta, 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 esta hormona, en mujeres, empieza a descender, de, de los 20 a los 40, primero, que los estrógenos, los estrógenos, es, a partir, de los, de los 40, en el, en la, en la menopausia, ¿no? Entonces, la testosterona, disminuye primero en mujeres, en, en ese periodo de tiempo, y más o menos, en esa, en esa etapa, es cuando se desarrolla, la, la artritis, es cuando hay mayor, diagnóstico, etapas de diagnóstico, entonces, pues, esto, puede proveer una explicación, ya, ya, yendo más adelante, en, cómo podrían estar, eh, participando en la generación de autoanticuerpos, eh, y sobre todo, en mujeres, por lo que, esto extra que les había mencionado, eso, todo, no se puso, en la publicación, entonces, en base a todo esto, pues, las, la computadora, estos análisis asistidos por computadora, nos ayudaron a identificar al metortexato y al inantato, como, eh, inhibidores de la PAD4, y se confirmó, esto, en estudios in vitro de inhibiciones, eh, en estudios de inhibición enzimática, estos compuestos carecen de efectos citotóxicos, en células monoclales y poliforme monoclales, por lo que las concentraciones que ahora determinamos, que pueden ser un poquito más altas y hasta más bajas para inhibir a la PAD4, eh, eh, pueden ahora analizarse en ese contexto en la clínica, eso es lo que creemos, ¿no? Eh, estas estructuras químicas pueden utilizarse para diseñar nuevos inhibidores de la PAD4, por ejemplo, cambiando solo de sustituyente, un sustituyente puede ser que inhiba, en esa estructura parecida a que comparten la leucoborina, el metotrexato, o el ácido fólico, ¿no? Entonces, estas estructuras se pueden utilizar para diseñar nuevos inhibidores, eh, adhiriendo nuevos sustituyentes. Eh, el metotrexato y la testosterona, pues ya se conocen que están asociadas a estas enfermedades, por lo que pueden llevarse estudios más, eh, detallados de forma clínica, y avanzar a los, ya quizás a los estudios clínicos, dado que se conoce la farmacocinética y la farmacodinámica de dichos compuestos, eh, y estos compuestos, pues pueden utilizarse en otras enfermedades relacionadas con la deregulación de la PAD4, como les mencionaba, psoriasis, psoriasis, alzheimer, cáncer, entonces, estos compuestos podrían servir, ah, para probarse en ese contexto. Bueno, este, esto, este trabajo se, se publicó en este año, y este es el artículo, algunas cosas que les dije, no están en el artículo, es para otro. Bueno, pues es todo, estoy, a su disposición. Pues muchísimas gracias, doctor Lara, este, bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, los invitamos a que levanten la mano, aquellos que nos visualizan por la plataforma Blue Jeans, y aquellos que nos estén visualizando por Facebook, nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, y con muchísimo gusto, las vamos a leer. Gracias. Bueno, este, igual, si usted gusta, nos puede platicar un poquito más sobre las simulaciones que actualmente están haciendo en el clúster, qué programas utilizan, y cuál sería el objetivo de hacer estas simulaciones. ¿O en qué parte de estos estudios que nos acaba de presentar tendrían, este, digamos, participación? Bueno, sí, en el clúster, ahora vamos a analizar cinco millones de moléculas, ahora de la base más actual del zinc, y en esa estamos, todavía no nos sale, estamos aplicando programitas, donde queremos extraer las huellas de interacción, entonces, si tenemos la molécula, a ver si a alguien se le ocurre algo, bueno, que esa es la molécula, y acá están los aminoácidos con los que interactúa, es algo parecido a lo que hace Uposom, de hecho estaba buscando, a ver si estaba disponible el código, por eso es que no está disponible el código, para extraer estas huellas, estas huellas de contacto, y luego aplicarles el matching learning, en conjunto con las propiedades de ligando, y hacer, ahorita hicimos pruebas con Random Forest, y en base al puntaje, el puntaje que obtienen de DINA, es el que utilizamos como, como si fuera el, como decirlo de esa, es el puntaje, que se utiliza como si fuera la inhibición in vitro, entonces, ese puntaje de predicción, se utiliza para después, analizar toda esa base de datos, y extraer los que más se parecen, y que tienen puntajes similares, utilizando las huellas, estas fingerprints, así es como le llaman, y las características de ligando, y se aplica el modelo, y luego se aplica a, se aplica en base al puntaje de DINA, a la base más grande, y se extraen unos, y luego se vuelve a aplicar a la base, y se extraen otros, y de esa forma, y ahora le vamos a agregar, la dinámica molecular, a esos, a esos compuestos, que se predigan de esa forma, y después vamos a pasar de nuevo, a estos mismos ensayos, de inhibición, eso es lo que estamos haciendo, en el clúster, bien, tenemos algunos usuarios, que creo que hacen, un poco de dinámica molecular, orientada a este tipo de moléculas, así que a lo mejor, más adelante, se pueden poner ahí en contacto, sí, 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 he visto una presentación, de ellos, sí, así es, pero es lo que estamos haciendo, y luego, hacemos esto, como si, que se llaman redes, para ver especificidad, esa es la, y así le nombramos, ¿no? redes de integración, fármaco, receptor, y de esa forma, vamos a extraer, los específicos, de cada proteína, este es un ensayo, ¿y esta partida es, utilizando machine learning, técnicas de machine learning, lo que nos comentaba? en esta, solo es, la red así, ah, ok, normal, ¿no? tengo la PAD, el medicamento, que más, pero como es mucha información, pues de esta forma, me la extraigo, como un filtro, para identificar, específicos, de la PAD 4, perfecto, tenemos por aquí, una pregunta, de Verónica Castro, buen día, gracias por compartirnos, su trabajo, me gustaría saber, si ha realizado, optimización molecular, previo análisis, con docking, o como menciona, solo se realiza, desde la descarga, de ligandos, de la base de datos, ¿realiza algún tratamiento, adicional, a la carga asignada, perdón, a la asignación de cargas? Como estos compuestos, del día del catálogo, ya están, así se llaman, ready to dock, ya están preparados, ya tienen la, 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 la estructura, tridimensional, optimizada, cuando no se, conoce eso, si, si se hace el tratamiento, previo, generalmente se hace, con el software, de OpenBody, para optimizar, la, 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 la estructura, a su, a su forma, más, más estable, y, después, se agregan esos, los hidrógenos, y las cargas, de Gagstager, que es lo que pide, el, el software de Vina, ahorita, acaba de salir, en este año, el, Autodoc, Vina, para GPUs, ese, creo que cambió un poquito, por si a alguien, le interesa, leer ese artículo, parece que está muy bueno, y, y con ese, ya podrían trabajar ahí, en su casa, si tienen una GPU, pero, es, es lo único que pide, el, el software este, Muchísimas gracias, bueno, tenemos tiempo, para una pregunta más, nos comenta, Verónica Castro, excelente, muchas gracias. Bueno, ya estamos haciendo, todavía más ensayos, preclínicos, estos le voy a presentar, estos son, la formación de la anetosis, entonces, vemos que si inhibe, estos son más, estudios preclínicos, entonces, si, si tiene buena pinta, estos, estos, medicamentos, como inhibidores de la PAD4, es algo extra, que traía, pero eso, todavía lo estamos afinando, pero, aquí lo que me gusta, es como la computadora, nos llevó a, hasta un estudio, en vitro, y da ideas, para estudios clínicos, no solo, se quedó ahí, en la parte de predicción, eso es lo que, lo que me gustó, de cuando vi esto, sobre el docking, son temas muy interesantes, al igual que técnicas, muy complementarias, y, me imagino, que les ahorran, mucho tiempo, y, dan predicciones, bueno, no sé, qué tan cercanas sean, o, o, cómo las pueden comparar, ¿no? Pues sí, puede a veces, que no funciona, porque ya hemos hecho, pero si no funciona, generalmente, es lo que, creo yo, lo que se publica, como una predicción, y ya, pues no mencionan, que en realidad, no, no sé, no funciona, ya el in vitro, ah, pues también nos salió, una publicación, sobre por qué, a veces, no correlacionan, los puntajes, de docking, con lo de in vitro, solo leí el abstract, pero ahí explican, por qué podría, no ocurrir eso, que es una pregunta, también frecuente, cuando uno expone esto, entonces, está en mdpi, luego ahí, buscan ahí. Muchas gracias, este, tenemos tiempo, para una última pregunta, este, de nuestro público, fue tímido, nuestro público, el día de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo, su charla, al doctor Edgar Lara, y bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.